Y llamamos a esta hora a quien porta actualmente la corona de reina internacional del café, elegida el año inmediatamente anterior y también es venezolana. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ismely Velázquez, actual reina internacional del café, una hija de Venezuela. La representante de Venezuela durante el reinado de la feria anterior que se llevó esa codiciada corona, lo decía la reina de Venezuela que en este momento está participando, que está en la contienda, que tuvo la oportunidad de conversar con ella antes de llegar a Manizales para que le dijera qué tenía que hacer, para que le dijera cómo era Manizales, cómo era Caldas, cómo era el reinado y sobre todo cómo era la feria. Y ella dijo que recibió mucha información que la ha tenido, que le ha dado esa posibilidad de ser una de las más atractivas, sobre todo cuando sale a la calle con la gente. Y aquí llega la actual soberana reina del café internacional, Ismely Velázquez. Hoy cerró un ciclo, una aventura que inició hace un año y que me permitió aprender aún más sobre la cultura cafetera. Un año donde entendí que el verdadero mérito de Corona se lo merece cada caficultor que día a día trabaja arduamente para nosotros recibir esa buena taza de café que nos genera alegría y felicidad. Gracias, caficultores, porque con su constancia, dedicación y amor por este fruto, contribuyen en el desarrollo económico de esta gran nación. Gracias, Manizales, por abrir sus puertas, recibirme como en casa y brindarme todo su amor demostrando que el café es un fruto que traspasa fronteras y une naciones. Gracias a mi familia por ser mi motor. Y a Venezuela, gracias por acompañarme a representar nuestro hermoso país y cumplir este sueño juntos. A mi sucesora le deseo el mayor de los éxitos en este maravilloso camino que inicia hoy. Y a las candidatas restantes les digo que no es el final, porque nada se pierde, todo se transforma. Y también les aseguro que comienza para ustedes una trayectoria llena de satisfacción y orgullo, sea cual sea su destino. Se despide con mucho amor su siempre reina internacional del café 2022, Ismelis Velásquez. Un fuerte aplauso para nuestra hermosa reina internacional del café. Manizales, te llevo en el alma, a cantarte me sobran las ganas.